Seguramente todos recuerdan lo que ocurrió en un estacionamiento de Montserrat en noviembre del año pasado cuando un playero, un hombre de 66 años, que ahí vemos la imagen, después de una discusión con un grupo de personas, recibe este golpe fuertísimo por parte de un joven de 17 años. Producto del golpe, Arturo López queda desvanecido en el piso. Desde ese momento el playero está internado, todavía tratando de salir de esa situación con graves lesiones generadas en aquel momento. Mientras que este joven de 17 años está prófugo. Y en las últimas horas causaron mucha indignación las palabras del padre, justamente, de este joven que dijo que el hijo respondió ante un hostigamiento y habló de esta persona, del playero, como una persona que hostigaba a los jóvenes. Y que en cierta forma su hijo reaccionó e hizo lo que el hombre merecía que le hicieran. Esto fue lo que dijo el padre del agresor.